En el 9º Taller Infantil de Educación Ambiental conocimos cuál es el tesoro más preciado de todos los piratas, los mares y los océanos. El 70% de la Tierra está formada por agua y de esa cantidad solamente una pequeñita parte, el 2,5% es agua dulce. Esto quiere decir que la mayor parte del agua de nuestro planeta se encuentra en los mares y en los océanos y por lo tanto es agua salada. Acompáñanos a bucear y a explorar los fondos marinos. La profundidad media de los océanos es de 3,7 kilómetros, donde podemos encontrar paisajes muy variados como montañas, valles, volcanes o fosas submarinas. En los mares y en los océanos vive una enorme diversidad de especies de fauna y de flora. Los seres vivos que los habitan pueden ser muy chiquititos como los caballitos de mar o muy muy grandes y pesar toneladas como el tiburón ballena o el calamar gigante. Pero actualmente los mares y los océanos están sufriendo muchos cambios y daños debido a la contaminación, al cambio climático, a la sobrepesca y a la construcción de las costas. Todos estos cambios afectan y alteran el equilibrio y varias especies están desapareciendo o se encuentran en peligro de extinción. El cambio climático y el aumento de la temperatura del planeta están provocando el deshielo de los polos y como consecuencia de ello el aumento del nivel del mar. Al subir la temperatura del agua, muchas especies como los corales mueren. La contaminación por plásticos ha creado islas de basura en varias partes de los océanos, de las cuales la más grande se encuentra en el océano Pacífico. El plástico es un material que no llega a desaparecer, solo se deshacen pequeñas partículas que los peces y otros animales marinos confunden con alimento y al comerlas se contaminan y mueren. Durante este taller aprendimos cuáles son los océanos que existen en nuestro planeta, construimos juguetes relacionados con el mar con materiales reciclados, descubrimos la importancia que tienen para el planeta los ecosistemas marinos a través de divertidos juegos y aprendimos qué acciones podemos realizar todos los días para evitar su contaminación. Todos debemos participar en el cuidado de los mares, ya que es una de nuestras fuentes de alimentación, energía y comercio. Además, mantienen el equilibrio del clima en la Tierra, entre otros muchos beneficios. Cuidar del mar es cuidarnos a nosotros mismos. 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 Cuidar del mar es cuidarnos a nosotros mismos.